El próximo martes 22 de febrero, el Movimiento Antorchista llevará a cabo una movilización de más de 20 mil personas para hacer la entrega del pliego petitorio de obras y servicios al gobierno municipal para beneficiar a habitantes de Nicolás Romero, el cual no contempla un plantón en esta ocasión. Vamos a estar entregando nuestro pliego petitorio representando a la ciudadanía y vamos a dar la lucha como organización, como Movimiento Antorchista en el municipio de Nicolás Romero para que se puedan resolver estas demandas de la gente. Nosotros como Antorcha vamos a encabezar, vamos a dar la lucha y esperemos que la actitud del presidente municipal, Armando Navarrete, pues pueda ser, como él siempre lo ha dicho, de beneficiar a la ciudadanía. Al respecto, Héctor Javier Álvarez, líder de este movimiento, consideró que el alcalde Armando Navarrete, en su primer periodo como presidente municipal, mostró voluntad de trabajar en mejorar la calidad de vida de las familias de Nicolás Romero. No obstante, señaló que asignar tan solo un 10% del presupuesto a obra pública es insuficiente y se debería destinar más recurso a este rubro. Las obras que se plantean en el pliego petitorio todas son de suma importancia, son las necesidades más sentidas por la población en sus comunidades, pero sí hay dos o tres obras, por ejemplo, que estamos solicitando, que implican más recurso. Por ejemplo, el distribuidor vial que se tiene que construir allí en Cántaros 3, la vía corta y el Tom Center. Esa parte, por ejemplo, el otro distribuidor que también se está solicitando, que es en Boulevares del Lago, a la entrada de Nicolás Romero por el lado de la vía corta. Por ejemplo, tenemos también la construcción de algunas clínicas de salud municipales, la construcción, por ejemplo, del albergue de mascotas de la calle, lo pudiéramos decir así. Es una demanda muy solicitada por toda la gente de Nicolás Romero y cosas así de relevancia. La seguridad es algo que no se tiene que dejar de lado.